Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. Aquí estamos en la tertulia de las noticias como son. Y como siempre, por supuesto, agradeciéndoles a todos la sintonía, los que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias, por supuesto. Y bueno, ahí pueden tener por lo menos el contacto visual, además de las informaciones. Y por supuesto, aquellos fieles oyentes de Radio Martín, a través de la onda corte y la onda media. Pues nada, muchísimas gracias por esa sintonía. A pesar de la interferencia, sé que tenemos muchísimos oyentes fieles a la radio. Así que gracias a todos por la sintonía. Y bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, están mirando a España. Siguen mirando a España. El ministro de Turismo vuelve a mirar a España buscando, ¿qué? Inversores. Yo creo que vuelve y vuelve y vuelve. Porque yo creo que los ojos nunca se lo han quitado de España. Los que ahora están haciendo un esfuerzo nuevamente por más inversionistas españoles en Cuba. Necesitan dinero. Necesitan inversión. Sí, señor. Aunque el turismo español se ha mantenido, igual que el canadiense y el ruso. Sí, sí, pero no, pero han tenido su merma. Pero necesitan más, mucho más. Han tenido su merma, han tenido su merma, no cabe la menor duda. Bueno, a Cactar Divisa se ha dicho. Cimex y Bandex lanzan nuevas tarjetas para pagar en dólares en Cuba. Recogemos la nota de Diario de Cuba. Y hay una de esas tarjetas que incluso se pueden recargar desde afuera, desde el extranjero, desde otros países. Así que, bueno, ¿qué dije yo al principio? Necesitan dinero. Y Felton, uno sufre su tercera avería en un mes. Los cubanos vuelven a la agonía de los apagones. Menos mal que hay fresco. Hay mucho, poco fresco. Bueno, no, y yo creo que si hay, acuérdense que ya nosotros aprendimos a hablar ahora en megawatts. Ya hablamos en megawatts. Si todavía hay un déficit relativamente pequeño en megawatts, increíble, hasta yo estoy hablando ya en megawatts. Si hay un déficit relativamente pequeño, se debe precisamente a eso que usted ha dicho, a las temperaturas, que hay fresco. La gente no está encendiendo tanto los splits o los splits los encienden, pero como hay temperaturas frescas, apagan más rápido, consumen menos, etc. Así que, bueno, son estas las noticias que vamos a discutir hoy. Las vamos a hacer con Miriam Leyva, periodista independiente. Es una de las columnistas de Cubanet. Tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y, por supuesto, una de las tertulianas de las noticias como son. A Tertulia. Tertulia. Las noticias como son. Miriam Leyva, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, un saludo para todos aquí, esperando por ustedes. Bueno, pues ya llegamos. Nosotros esperando por ti. Ya llegamos, ya llegamos. Bueno, con un modelo de turismo con evidentes señales de agotamiento y en el limbo de la continuidad, las autoridades cubanas lanzan el cebo a los empresarios españoles para captar más inversores e intentar sacar de la crisis al sector. Según un reporte de Prensa Latina, en un encuentro en la sede de la Embajada de Cuba en España, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, celebró que la isla recibió 2,4 millones de viajeros internacionales en 2023 y volvió a proponerse superar la barrera, perdón, de los 3 millones en 2024. García Granda admitió que las cifras no son las que desearía en estos momentos, claro, pero dijo que el crecimiento es sostenido en el entorno del 60% de recuperación con respecto a los dígitos de 2018 y 2019. Y me encanta cómo van siempre para atrás y para adelante y se mueve lo que vino y lo que no vino y lo que se fue. Porque son los años previos a la pandemia. ¿Y los anteriores a la pandemia? Estaban un poco más altos porque estaba la política de Obama todavía. O sea, hay muchos años para comparar, por eso ellos siempre van de año en año. Ahora voy yo. Atribuyó los resultados negativos a afectaciones por el embargo de Estados Unidos y concretamente de la extraterritorialidad de la ley Hensburton. Puso como ejemplo de esto España y parte de Europa el hecho que de los ciudadanos que viajan a Cuba luego no clasifican a la modalidad, han conocido esta, ¿no? La exención de visado para viajar a Estados Unidos. Sí, señor. De verdad que es complicado. El hecho de que Cuba esté en la lista de países que apoyan el terrorismo hace que, por ejemplo, que tengan que tener un... O sea, que muchas veces no se les concede el esta, que es el permiso de viaje para que un europeo pueda visitar Estados Unidos. Que antes de no pasaba. Exacto. Por eso es que los ciudadanos cubanos, los que se habían hecho ciudadanos españoles, o sea, más bien, los cubanos que se habían hecho ciudadanos españoles, podían venir a Estados Unidos sin visa, o sea, solamente con el esta. ¿Qué pasa? Que al estar Cuba en esta lista de países que apoyan el terrorismo... Es un impedimento. ...no pueden aplicar el esta. Tienen que venir con visa. Y una visa es sumamente difícil de conseguir. Bien. Dicho todo eso, Miriam Leiva, tu comentario. Bueno, pues nada, que ellos van, sobre todo a estas ferias de turismo importantes que hay en España, porque, bueno, como ustedes saben, España tiene... Es un lugar que recibe una cantidad, millones de turistas, e inclusive se ha incrementado, se sigue incrementando, a pesar de toda la crisis económica, la pandemia, todo lo que ha sucedido ahora que está sucediendo en Europa, de guerra, en fin, todo lo que sabemos. Y, de todas maneras, hay una recuperación importante, porque es un lugar que está muy preparado para recibir turistas, y además eso que es muy benévolo, digamos, en Europa, o recibiendo personas de otras partes, por el clima, la afabilidad de los españoles, la cocina, en fin, todo eso. Y, ¿qué es lo que sucede? Que también los turistas españoles, pues, se sienten bien en Cuba, porque hay también una afinidad o una relación casi que nos vemos como familia, los españoles y los cubanos, y entonces es muy atractivo venir a Cuba. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ellos fueron, o sea, del Ministerio del Turismo, porque fue a España, a esta feria, a buscar, como dijeron, inversiones. ¿Inversiones para qué? Bueno, yo supongo que no es para construir más hoteles, porque ellos le están dando a administrar o algún tipo de arreglo con los empresarios españoles que tienen las cadenas. Me imagino que sea también porque estos hoteles que han construido, pues, tienen que llenarse, digamos, ponerse a punto para los muebles, en fin, todo lo que lleva un hotel, y para eso hace falta inversión. Y hay una cuestión que es primordial en esto. Inversiones, pero ellos lo que necesitan, o sea, lo que se necesita es la llegada de turismo, que se recupere la industria. ¿Por qué ponen el 2018 y el 2019? Bueno, porque son los años pico desde que se alcanzó 4 millones y medio de turistas, porque ellos aspiraban a llegar a los 5 millones, y bueno, como sabemos, todo eso se cayó por, primero, las medidas del presidente Trump, pero sobre todo también por la pandemia. Y la competencia, digamos, las posibilidades de recuperación aquí son muy lentas y muy difíciles, sobre todo porque hay mecanismos de impuestos por el mismo gobierno a todo, digamos, el entorno económico y de servicios en Cuba, que frena cualquier actividad. O sea, por mucho que el turismo se esfuerce, tiene grandes dificultades aquí en Cuba para recuperar la calidad de los servicios, porque además se ha ido mucho personal que pudiera trabajar en los hoteles. Eso necesita determinada calificación, o sea, la experiencia, además de que no existe, digamos, eso mismo, esa atención, digamos, espontánea, natural, que el cubano lo es, pero no hace falta un conocimiento, una calidad. Y eso también frena el turismo. Entonces, sería, claro, muy bueno que vinieran turistas a Cuba, pero para eso hay que tener todas las condiciones en todas partes y en Cuba realmente, en estos momentos, pienso que hay dificultades en estas cuestiones. Yo no soy un experto en turismo ni nada por el estilo, pero voy nada más que hablar por experiencias personales y además por lo que yo por lo menos considero, no sé si ustedes tienen otra opinión, me la dejan saber. Yo creo que eso que acaba de decir Miriam es primordial, la calidad de los servicios. La calidad de los servicios en Cuba no es la mejor si lo compara con las competencias que tiene en el mismo Caribe y en la costa del Golfo de México. La calidad no compara, no compite con estos lugares en cuanto a los servicios. Y segundo, a diferencia de República Dominicana, por ejemplo, que se hace un turismo familiar y sobre todo un turismo de encerrados, de encerrazón, como se dice en Guanabacoa, se hace un turismo muy encerrado porque la gente va a los all inclusive y se quedan los siete u ocho días descansando en esos hoteles y mucha gente ni coge turismo ni sale del hotel. Yo creo que en el caso de Cuba, el turista que va, primero no es un turismo tan familiar, de grupos familiares tan grandes como el que va a Cuba, de que va a República Dominicana, no lo creo. Y segundo, yo creo que la gente en Cuba cuando va quiere conocer Cuba, la gente quiere conocer La Habana, quiere caminar por La Habana, quiere caminar por Santo Espíritu, quiere caminar por Santiago de Cuba o Matanza, depende de donde coja el hotel. y yo creo que eso es lo que incluso pudiera también complicar al gobierno y complicar al turista, sobre todo por la falta de seguridad pública que se está viviendo en Cuba en este momento. Un buen turista quizás se queda encerrado en su hotel la semana entera y está bien, perfecto, hizo un all inclusive encerrado, pero yo creo que el turista en Cuba quiere salir y la salida del turista significa un peligro en las calles por la falta de seguridad pública que incluso la están sufriendo los propios cubanos. Claro, y en este sentido no es Punta Cana, es República Dominicana, donde el turismo está aislado. Te lo dije, encerrado. Y la gente quiere trasladarse. Por cierto, Diario de Cuba le pidió opinión a José María Cubillo, profesor de marketing, un experto de la Universidad CEU San Pablo en España, considera y dice, le es muy importante contar con instalaciones e infraestructuras que garanticen un servicio excelente. El turista se ha vuelto muy exigente y demanda un nivel elevado de calidad en el servicio. Y yo creo que sí, que esto también hace falta en Cuba. Lo que acabamos de decir, exactamente. Creo que bueno, fue lo que había dicho Miriam. Vamos a la próxima nota. La corporación de los militares cubanos, Cimex, y el Banco de Crédito y Comercio, Bandex, anunciaron la habilitación de dos nuevas tarjetas magnéticas para el depósito de divisa, cuyos poseedores podrán usar para hacer compras en la isla. En el caso de Cimex, el nuevo medio de pago es la denominada tarjeta clásica, un producto financiero de Cimex denominado por el dólar estadounidense, que puede ser adquirida y utilizada a partir del 24 de enero en los establecimientos de la red comercial del país que cuenten con terminales de punto de venta. Este producto incorpora características técnicas comerciales que lo distinguen de otros servicios y contribuirá al proceso de digitalización que desarrolla el país, indicó la empresa en las redes sociales. Y según la nota oficial de Cimex, la tarjeta clásica es válida para la compra de bienes y servicios. Puede ser usada también para las importaciones, ojo con esto, así como la adquisición de los combustibles en la nueva red de Servicentro. Y yo voy a poner algo más que viene abajo y quiero que voy a completar la idea para que Miriam pueda opinar en sentido general. Fíjate qué cosa tan interesante. Hay una de estas dos tarjetas que se puede adquirir en Cadeca. Usted puede ir a la Cadeca y puede ordenarla. ¿Y hay otras qué? Pero, pero, ahora voy, ahora voy, ahora voy. También usted puede entrar desde el extranjero a una página web de Cadeca, o sea, del gobierno cubano, y decirle que le hagan su tarjeta. Y cuando regresa a Cuba, la recoge. Es decir, que están dando todas las facilidades porque llegó un momento, y sobre todo cuando aquella vez se les ocurrió decir que las arcas estaban llenas y no podían aceptar dólares y toda aquella barbaridad que dijeron que nadie se lo creyó. Van a decir que no van a aceptar dólares porque las arcas están llenas, porque las bóvedas están llenas, por Dios. Pero bueno, ni ellos mismos se lo creían. Hubo un problema con los turistas cuando llegaban a Cuba, incluso con los cubanos, que no tenían cómo pagar, no tenían cómo pagar. Había falta del plástico, no tenían plástico suficiente para hacer las tarjetas, los magnetos, etc. Pues ahora parece que ya esta parte se está resolviendo y la pueden encargar hasta por Internet. La pueden encargar y cuando llegan a Cuba la recogen, la recargan y pueden pagar con ella como si fuera una visa o algo así. Y además dice que la clásica puede ser emitida sin importes prefijados y sin ningún mínimo obligatorio. La otra lleva 50 dólares de mínimo obligatorio y te descuentan 4 dólares por la tarjeta. Bueno, Miriam, esto ayuda un poco a los MIPIMES, por cierto. Yo creo que sí. ¿Te acuerdas cómo resolvían las paladares? Cuando no había tarjeta. Sí, sí, bueno, es otra cosa. Sí, sí, se compraba aquí y se enviaba para allá. Y se enviaba para allá. Bueno, Miriam, creo que hemos ampliado toda la información para que nos des tu opinión. Bueno, es que esto yo creía que la tarea de ordenamiento era para acabar con la dolarización y con la doble moneda. Entonces yo me estoy dando cuenta o me parece que lo que están creando ahora la tarea del cangrejo cojo. O sea, el cangrejo es pobre, va para adelante, va para atrás, pero está, se va de lado porque está cojo. Ya no saben qué van a inventar y cómo lo van a hacer. De hecho, yo me pregunto, bueno, y va a haber tiendas de venta en dólares. Es que ya vuelve otra vez el dólar para todo el comercio. No solo, porque esto no va a ser para turistas, va a ser para cualquiera, cualquiera de la población puede tener acceso a esas tarjetas. Entonces esto, el que tenga dólares no va a ir a comprar a una tienda de MLC en primer lugar porque no están prácticamente surtidas, pero además porque tiene más diversidad, más calidad. Entonces, ¿qué propósito tiene esto? Además de los turistas estos que están enclaustrados en un hotel y que además hay que saber que el turista que viene a Cuba la mayoría es en paquete o muy específico sus intereses. No va a ir a una tienda común y corriente a comprar que además prácticamente no las hay. Ellos lo que están, bueno, quizás preparando las condiciones también para estas tiendas que van a abrir los rusos y quizás algún cubano americano que tenga algún permiso para abrir otras personas para abrir una tienda aquí que sí tenga una oferta atractiva realmente. Pero para un comercio amplio, para que lo pueda usar la población o el que venga de fuera, esto no es una cuestión de libertad económica o de ampliar las posibilidades de los cubanos que estamos aquí adentro, esto es una cuestión de ver cómo desesperadamente se atraen los dólares que no tienen o que están malgastados en construcciones paraónicas, en fin, lo que sea y entonces realmente es una cuestión que no está clara por qué y cómo se va a usar. Bueno, lo que sí está claro es que ahora hay dólares funcionando en la bolsa en el mercado informal, hay pesos cubanos por supuesto que cada vez vale menos, hay unas tarjetas con MLC que es un dinero virtual, pero además de eso ahora los rusos han metido la MIR, o sea que hay tarjetas en rublos también dentro de Cuba y ahora quieren hacer la tarjeta para que se recarguen en dólares estadounidenses y pueda comprarse también en ciertos lugares que ellos determinarán también, es decir, ya creo que voy por cinco, ahora sí es una tarea de ordenamiento, ahora sí la han ordenado todo una detrás de otra, que es vigente por cinco años la tarjeta, por cinco años, por cinco años y dice que el saldo no reembolsable en caso de salida del país y que se puede extraer efectivo en CUP en las redes de cadecas y bancos, en CUP en CUP pero no en dólares pero usted depositó dólares y te lo dan en CUP al cambio que ellos estipulen no al cambio real que está en la calle me encanta eso del cangrejo cojo seguimos estás escuchando las noticias como son se está reportando que la unidad uno de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez es allá en Felton en Holguín sufrió su tercera avería desde diciembre último lo que volvió a sumar tensiones a la generación eléctrica en Cuba que por supuesto vive semanas de baja demanda debido a las temperaturas más frescas del breve invierno insular de acuerdo con la estatal unión eléctrica la avería ocurrió el domingo después que el sábado el sistema eléctrico funcionaria sin déficit pese a que otras plantas generadoras estaban o averiadas o en mantenimiento ya somos especialistas en megawatts ya cuando a Miriam le dicen hoy tenemos un déficit de 130 megawatts ya ya sabe lo que va a pasar bueno en la televisión cubana hay un segmento ya fijo sobre eso si no no fijo ese pobre hombre el pobre hombre que todos los días tiene que dar la cara y el periodista se llama Bernardo si lo rotan un poco lo rotan también me quedé con eso del cangrejo cojo imagínese un cangrejo que camina para atrás y además cojea Miriam vámonos con la electricidad adelante bueno pues la electricidad realmente cuando se mejora en una zona de Cuba o de una ciudad o un pueblo sencillamente viene esta rotura y está afectando muy seriamente a todas las provincias orientales y a partir digamos del centro de la isla hacia las provincias orientales ¿por qué? porque es un problema de distribución y además falta aquí en otros lugares de occidente porque tienen que distribuir la carga y entonces bueno para poderle dar o sea primero para mantener la estabilidad del sistema nacional pero también para darle electricidad a estas personas a estos cubanos que sufren tanto lamentablemente hemos tenido que aprender un poco de estas explicaciones de Bernardo Espinosa y este señor que ahí muy históricamente dar de estas explicaciones todas las mañanas porque sencillamente está afectando muchísimo a la mayoría de los cubanos de una forma o de otra y para colmo no es solo las centrales eléctricas que están por necesidad muy vieja muy deficitaria sino que y además que también necesita combustible porque hay a pesar andar y determinadas actividades ahí necesitan combustible también a veces le falta pero hay una cuestión que esto supuestamente con los motores estos adicionales que inventó Fidel Castro Traer y también las patadas los grupos electrógenos exactos electrógenos y serían el complemento pero es que tampoco hay combustible para ellos hay una gran parte de la situación y se produce porque no le están suministrando combustible a lo que sería y lo que se llama el macop o sea el el apoyo a a esta situación entonces bueno lamentablemente es que ya ya me secundió misma digo lamentablemente me lamento de decirlo porque es permanente o sea cuando no es por una causa es por otra y lo cierto es que las personas cubanas están sintiendo imagínense ustedes eso unido a todas las carencias que hay a ver si puedes conseguir algo que comprar si el dinero te alcanza si puedes vender los cigarros que te tocan o que pudiste comprar por las libretas que venden para compensar un poquito el pago de otra cosa que te hace más falta por eso también se utiliza mucho desde hace tiempo en Cuba y eso se ha incrementado por las necesidades y los bajos salarios y las pensiones entonces es complicadísima la situación y bastante complicada y a partir del primero de febrero de acuerdo al que han dicho las autoridades se pondrá más complicada todavía sobre todo porque van a subirse a incrementarse ciertos precios la cuestión inflacionaria exactamente o sea de verdad que no sabemos hasta donde puede llegar la situación Miriam ahora José Luis ha hablado del primero de febrero y es cierto aunque Díaz-Canel estuvo tanteando y diciendo pero no ha cambiado la fecha no no oficialmente no pero si estuvo tanteando que se hará cuando hay que hacerlo y cuando se pueda hacer etcétera pero yo creo que lo que bueno de hecho ya hemos visto colas colas en los servicentros tratando de echar gasolina antes de que llegue el primero de enero de febrero pero yo creo que la situación va a empeorar Miriam y la gente lo prevé y la subida en los productos y en el transporte en todo la gente lo prevé la gente está esperando ya que lo que quedan son días si inclusive el transporte empezó a subir de precios mucho antes de que de que se aplicara esas medidas o sea ya en cuanto dijeron que iban a aplicarla pues los justos transportistas pues sencillamente se aprovecharon de esa situación para ir acumulando un poco ganancias a tener un poco de ganancias para cuando tuvieran que pagar la gasolina más cara y bueno también las colas en los garajes no es en todos los garajes porque no están surtiendo todos los garajes las colas también son porque son determinados garajes que son donde surten la gasolina y por eso tienen que hacer las colas porque también o sea se le ven yo estuve preguntando y no no hay cuota digamos ellos pueden comprar todas las veces que no es una vez a la semana una vez al menos pueden ir todos los días si quieren pero el problema es que van a poderlo depositar en donde se puede guardar toda esa gasolina sería un peligro inclusive tremendo pero bueno eso es lo que estamos viviendo muy bien Miriam Leiva muchísimas gracias a ustedes también hasta aquí Tertulia